Música 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 Braza, braza que quema mi zamba Música Este sismo caliente Como la braza diferente Así baila Minera Así mueve mi zamba Música Música Baila, baila, morena, abierto tus caderas Baila, baila, muchachos, de luchos morrería Pumplir mi promesa, con tres años bailaré ¡Baila! ¡Baila, baila, muchachos! ¡Baila, muchachos! ¡Arriba, abajo! ¡Cadena, cadena! ¡Baila conmigo! 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 ¡Baila conmigo!